Un total de 27,584 alumnos de educación primaria, secundaria, media superior y superior de 168 escuelas de Quintana Roo participarán en el tradicional desfile conmemorativo del 107 aniversario de la Revolución Mexicana. De acuerdo con información de la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, en el nivel de primaria desfilarán 2,431 estudiantes de 40 escuelas, 8,529 de 51 secundarias, 10,460 de 46 planteles de educación media superior y 6,164 de 31 instituciones educativas de nivel superior. De Chetumal participarán 12,720 estudiantes a los que se suman 224 elementos del Ejército, la Marina y la Policía Municipal para un total de 12,944 participantes. Son 3 primarias, 6 centros deportivos, 22 secundarias, 15 escuelas de nivel medio superior y 14 instituciones educativas de educación superior. Son 3 primarias, 6 centros deportivos, 22 secundarias, 15 escuelas de la Secretaría de Educación Física 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 de Educación Fís